Compañeros y compañeras de emisiones, todos vimos que circuló un video para la convocatoria de este acto. Era un video que fue grabado hace 15 años. Un video que se grabó en un momento crítico, tremendo en nuestro país. Habían endeudado en la noventa a nuestra economía. Habían producido desempleo y disfunción. Habían producido todo en la parada industrial. La gente estaba desilusionada, desmotivada, desentendida de la política, porque pensaba que la clase política no podía resolver ningún problema. Eran momentos graves, eran momentos críticos, eran momentos donde muchos dirigentes no se atrevían todavía a criticar al neoliberalismo. Donde muchos candidatos planteaban la continuidad del modelo neoliberal. Y parado acá, en un escenario parecido, alguien dijo, ponen el problema y ponen la solución. Después del neoliberalismo dijo, uno a uno, nos quitaron los derechos. Uno a uno, nos quitaron los trabajos. Y la pregunta es que hacer ante tanta desesperanza y tanta desesperación y la respuesta que dio compañeros en la misma que vamos a la voz de la unidad ciudadana. Producción, producción y producción, la banda, 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 la banda. Institución, 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 nuestro pueblo. Pasó por esto, pasó por poder y salió de ahí. Hoy estamos aquí, lanzándome a Ciudadana. Hoy estamos acá, haciendo también una demostración por qué tiempo, por qué tiempo, vos, de redes sociales, de marketing, de troll, de Google Group, de cartel porquería explotada del mundo empresarial. Y nosotros, venimos a otra escuela, venimos a otra tradición. No tenemos todos esos recursos, no tenemos los medios de comunicación, pero tenemos la red social más poderosa del país y de la historia. Se llama la Administración Nacional, de la Unidad y de la Unidad. Que lo vengan a decir nosotros, que lo vengan a decir nosotros. Nos venimos a hacer un par. ¡Venimos a la Havana! ¡Venimos a la Havana! Yo no lo vengan a que feste cremos y a que tengamos un rato de alegría entre nosotros. Yo espero que hasta el último de los míos y lindos de los親acos que están acá salgan de pocado e íbrens de los dirigentes que tienen fuerza, que tienen convicción, que han tenido más que no han sido recibidos de fuerza de la Didá. con más fuerza y con la convicción y la decisión de ganar uno por uno con cada uno de los argentinos. Porque hoy, gobierno Macri, y todos están viendo que que hicimos más, que el candidato, que la campaña, que el gobernador de la violación, yo les quiero decir, ganaron la elección, no la ganaron por 40 puntos, la ganaron por 10 puntos. Y además, quien recibe, que Macri y Vidal van a ser recordados por haber sido el gobierno de la nueva elección, con más escargo, con más etapa y con más disciplina de todos los pueblos de los argentinos.